5.000 las campelitas 3.000 4.400 del M al XL 3.800 por mayor 4.600 6.000 por mayor 4.500 6.000 6.000 3.200 5.500 los bucitos con mochilitas en el medio, bolsillos y 2.000 pesos las remeras brillosas de Versace 5.900 5.900 Terrible la cantidad de micros que llegan a la salada piensen que hay un estacionamiento de 3 pisos 2.700 las zapatillas de Tommy 3.000 cualquiera de estas 3.500 las botitas 7.000 7.000 cualquiera de las dos hola permiso 2.700 6.500 por unidad se llama Sour está del mismo precio 6.500 todo a plato con negro mirá si soy un chicha de río nada ni idea con negro mirá 8.000 estas 8.000 botita 3.500 con las garras 3.500 las pastuflas qué linda ni metió el pie carajo ni metió el pie después yo lo voy a consultar 5 minutos conmigo no 32 32 32 32 32 2.000 2.600 2.100 los buzos 4.200 los conjuntos 4.200 los conjuntos 3.000 el pantalón solo 3.000 3.200 el modelo talle especial hasta el talle 54 y a partir de 2.500 los pantalones 2.800 los suéteres estamos en Urcupiña 2.800 3.000 3.200 los pantalones de cuerina puede ser en negro o en colores metalizados 2.800 busito la anilla estilo Lacoste del 2 al 6 todos los colores la verdad muy buena calidad son muy flexibles este es un talle 2 va a durar 3.000 pesos los buzos es lo que quiere es remera con cappucha lo que ella entiende 2.500 las camisetas manga larga con diferentes estampados 1.500 los pantalones hola 2.500 3.500 2.500 3.500 m 2.500 m 2.500 2.500 m Gracias por ver el video.